Mañana ya, ahora sí, ya comienza el verano y podemos decir que por ende, pues que también comienza la temporada de las fiestas populares y los pueblos y barrios pues cobran más vida que nunca para celebrar esas fiestas. Pero organizarlas sin duda tiene un coste económico y algún que otro excel, podríamos decir, o quebradero de cabeza. Buenas tardes, Isabel. Muy buenas tardes, Vanessa. Son muchos los ámbitos que hay que estudiar en las fiestas y además es que es un momento muy esperado a lo largo de todo el año por los vecinos de ese barrio o de ese pueblo. Y claro, como nos decías, esto hay que organizarlo, hay que tener una organización además muy cuidada, Jesús García. Y de hecho vosotros ahora os encontráis inmersos en esas fiestas, en este caso, de la almozara. ¿Cómo ha sido la organización o cómo está siendo? Porque vosotros fiestas, fiestas, no sé. No, nosotros fiestas, fiestas, pero la organización sí que es bastante compleja, mucho movimiento de artistas, mucho movimiento de discomóviles, cabezudos, muchas cosas de preparar y la verdad es que algún quebradero que otro de cabeza. Económicamente un gran desembolso también. Sí, sí, un gran desembolso económico sobre todo y la verdad es que muy bien. Jesús, se puede decir que prácticamente una vez que acabáis las fiestas, no las hemos empezado todavía, pero una vez que acaban ya se está pensando en cómo van a ser las siguientes. No hay tiempo de descanso en una comisión de fiestas. Eso es, no hay tiempo de descanso. Nos tomamos una semanica, dos semanicas como mucho para un poco despejar la cabeza, pero yo voy a empezar otra vez para preparar el año siguiente. Nos decía Jesús que muchos quebraderos de cabeza vienen por ese presupuesto y es que hay que tener en cuenta muchísimas actividades y además la gente tiene también a veces ganas de saber cuánto se ha gastado su pueblo, su ayuntamiento, en organizar esas fiestas. Bien, pues con la intención de avanzar en cuanto a transparencia, Hacienda ha hecho pública una página web, un buscador, en el que podemos introducir nuestro municipio y ahí encontramos lo que ha destinado nuestro ayuntamiento a las fiestas de nuestro pueblo. En este caso vemos que vamos avanzando a lo largo de las páginas y no encontramos ningún pueblo aragonés. Bueno, pues es que hay que avanzar hasta la página 9 para ver Huesca, que son presupuestos bastante bajitos en referencia a otras ciudades españolas. Yo tenía la curiosidad de saber cuánto nos habíamos gastado en mi pueblo en las fiestas de 2023, así que puse en el buscador Egea de los Caballeros, vamos a verlo a continuación, y ahí aparecía el presupuesto. Lo mismo hicimos con Vicente, que ahora veremos que es un presupuesto bastante más bajito, y también con Teruel. Ahí ya decimos, si ponemos en busca un municipio, el municipio que queremos saber cuánto ha destinado a las fiestas, lo encontraremos, aparecerá. En la Almozara, en este caso, es un barrio, sin embargo, los números también son bastante extensos. Estamos hablando de casi 30.000 habitantes para los que hay que organizar unas fiestas completas. No es fácil para tanta gente, ¿no? No es fácil, no es fácil. Y muchos días. Exactamente, no es fácil, muchos días, esto es como todas las fiestas, ¿no? A todo el mundo le gusta lo que se hace, a otros sí. Es muy complicado, muy complicado el poner contentos a todos, la verdad. Complicado, enseguida vamos a ver cómo se organiza y si cuánto más o menos se puede destinar, pero claro, una parte muy importante del presupuesto de las fiestas de cualquier pueblo, de cualquier barrio o localidad va destinado al ámbito musical. Es la parte que no pasa de moda, la música, de las orquestas y charangas. Tenemos en directo, ahora mismo, al integrante de una de las charangas más conocidas de Aragón. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Alberto, decimos que buena parte se va destinado a la música y la charanga, un buen montante del presupuesto. ¿Cuánto creíamos? ¿Cuánta faena? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo tenéis la agenda de cara a este verano? ¿Totalmente completa? Nosotros a tope, nosotros a tope, sí. Precisamente ahora que hablabais con este chico de la almozara sobre la organización de las fiestas, nosotros solemos cubrir el verano en torno a principios de año, ¿no? Ya tenemos prácticamente el 80% de la agenda cerrada. Nosotros tenemos 85 bolos confirmados aproximadamente a día de hoy. Aún se cerrarán para este 2024, creo que en torno a una docena más. Son más o menos, repetimos cifras de 2023, que fue el último año que fue muy guay. El 2022 fue un poco excepción porque veníamos de una pandemia. Fue un año muy loco, ¿no? Como que hicimos cerca de 130 actuaciones, pero sí, este año estaremos cerca del centenar. Además, Tucci, vosotros habéis cruzado el charco incluso, habéis participado en otros países. Allí, ¿cómo viven el tema de las charangas? ¿Significa lo mismo para sus fiestas que aquí en España? ¿Notáis un cambio cultural e incluso económico? Porque yo no sé si destinan tanto presupuesto a los eventos musicales allí. Pues qué buena pregunta. Mira, por lo general hay algo común en todos los países, ¿no? Que hay formaciones de vientos, metales y percusión que se llaman de diferentes formas, ¿no? Si vamos a Francia, están las conocidas François, las brass bands inglesas, las... Ahora mismo no me viene el nombre que suele ser común en Latinoamérica, pero también hay formaciones muy habituales. Y mira, por lo general lo que nos encontramos es quizás que el término charanga, ¿no? O las formaciones de charanga en España tienen un punto un poco peyorativo, ¿no? Nosotros desde Artistas del Gremio sabemos que venimos de una tradición charanguera que tiene un punto negativo, ¿no? Que tiene que ver con músicos a los que se tildaba o etiquetaba como malos músicos o no profesionales, o que metían ruido, etcétera, etcétera. Pero el paso de estos últimos años ha profesionalizado mucho el sector, mucho. Nosotros salimos fuera también en Europa, pasamos por Inglaterra, por Francia, por Portugal, hemos viajado a Ecuador, el año pasado estuvimos en Países Bajos, acabamos de venir de Noruega. Y sí que te diría que en Europa está un poquito más mimada la cosa, se valora un poquito más. Yo diría que el gasto es contundente. Nosotros viajamos a Inglaterra, por ejemplo, en julio una semana y vamos, no solo nos pagan caché, sino que además, pues por supuesto, tienen que incurrir en el gasto de transporte, manutención, alojamiento, etcétera. Entonces imagínate el desembolso que tiene que ser. Alberto, vaya verano os queda por delante, aunque somos muy conscientes de que no solamente trabajáis en verano, sino que tenéis la agenda más que completa durante todo el año. Muchísimas gracias por atrecernos un hueco y atendernos. Muchas gracias a vosotras, un besote. Bueno, ahora veíamos cuál es la agenda, pero claro, ¿qué presupuesto se puede ir destinado? Estábamos hablando de charangas, pero también puede haber dúo musical, verbena, disco móvil, más o menos, ¿cuál es el que se baraja? Pues presupuesto alrededor de, yo hablo de almohada, lógicamente, ¿vale? Sí, alrededor de unos 20.000, más o menos. Este año ha sido un poco menos, pero unos 18.000, más o menos, para hacer una semana de fiestas. La música es algo que está presente absolutamente desde el principio de los tiempos en todas las fiestas, pero ¿cómo ha ido evolucionando a lo largo del paso de los años? Porque claro, ahora, por ejemplo, los DJs es algo que quizá requiere de un presupuesto muchísimo menos costoso y sin embargo es algo muy socorrido. Sí, efectivamente, lo que dices, los DJs, las discomóviles, son mucho menos, tienen mucho menos coste, sí que se emplean también un poquito más, lógicamente, tema económico, pero es una opción que está ahí y la verdad es que entre comisiones y fiestas, es que, claro, hablamos unos y otros, pues la verdad es que sí que suele funcionar, aunque también traigamos verbenas y tríos musicales y cosas. De ahí también, Jesús, la importancia de, por ejemplo, hacer un llamamiento a los vecinos, ¿no? Cuando hay bingos, cuando hay rifas o cuando hay algún tipo de sorteo, decir, bueno, pues todos podemos arrimar el hombro para que nuestras fiestas sean todavía mejor. Exactamente, o sea, nosotros, por ejemplo, una de las partes más grandes de Económicamente son gracias a todos nuestros comerciantes que tenemos en el distrito, que colaboran sin pensarlo con las fiestas, con el barrio, con los cabezudos, o sea, es impresionante el vuelco que tiene el comercio, la almohada, y gracias a ellos muchas de las actividades se pueden llegar a hacer. Gracias a ellos hacéis actividades de todo tipo porque al final hay que contentar a muchos tipos de perfiles, ¿no? Y es que desde los bebés hasta los más mayores tienen que tener cubierto ahí su cupo de actividades para precisamente ese target, ¿no? ¿Cómo es de complicado el contentar a todos? Exactamente, tenemos que tener un amplio abanico de actividades infantiles, adultos, a mayores, personas mayores que les gusta que van a ver un concierto de reggaetón y no saben lo que es. Pues bueno, le ponemos también paso doble, le ponemos un guateque, o sea, hemos hecho una variación bastante grande de cosas y como novedad, por ejemplo, este año, puedo decir el tema de los cabezudos, que hemos, además, ahora mismo están los compañeros en el pasacalles. En este momento. En este momento, ¿vale? Y es el primer año que lo hacemos y es un pasacalles infantil para que los cabezudos no van a correr, no van a pegar con látigos, sino que van con churro, ¿vale? Y para que los más pequeños puedan disfrutar de estos personajes. Bueno, pues hemos hablado de la música, de las charangas, hemos hablado también de los cabezudos, pero sin duda una buena comida siempre es la forma más sabrosa de celebrar unas fiestas patronales. Nos vamos en directo con nuestra compañera Teresa, que nos está esperando para conocer cómo se prepara ese catering para grandes grupos. Teresa. Sí, nos hemos venido a esta nave en la Cartuja Baja, que están especializados desde hace 30 años en preparar comidas populares para las fiestas. José Luis, la paella es el plato más económico, pero no es el más sencillo. Podemos decir que una buena paella es también un plato muy contundente. Sí, estamos hablando siempre de platos sobre medio kilo de contundencia, o sea, tengo que decir que la gente se queda muy, muy, muy bien. Una paella sería por persona 5 euros y medio, y a partir de allí, ¿qué otros platos? A partir de allí siempre es más caro. Sí, luego tenemos también arroz con ternasco y borraja, luego tenemos caldereta de ternasco, tenemos estofador de ternera, carrilleras... Depende todo también lo que se quiera gastar las comisiones de fiestas. Claro, el plato que dijéramos es el top, el más caro, el que más se puede invertir a la hora de comer, ¿cuál es? Pues el cordeo al espeto, pero ahí ya te vas a partir de 16 euros la ración. Eso es espectacular, o sea, es muy bueno. Y has comentado que también cocinabas paella de ternasco con borraja, eso es un plato muy aragonés. Eso es típico, que lo sacamos con el grupo pastores y la verdad es que sale extraordinario, o sea, la gente que lo prueba repite. También haces paellas y otro tipo de comidas en las comunidades autónomas colindantes. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué podrías decir que le gusta más a los navarros, a los catalanes? Bueno, pues los navarros se tiran más hacia, digamos, hacia la ternera, ¿vale? La zona de Bilbao y todo eso, les gustan también mucho las carrilleras de ternera y de cerdo. La zona, digamos, de aquí abajo, por Tarragona y por ahí, eso es todo paellas, la mayoría paellas. Muchas gracias, José Luis. Pues ya lo habéis oído, no es un restaurante con estrella Michelin, pero desde luego que el dinero también interviene en el menú de las fiestas populares. 7 y 18 minutos de la tarde, seguimos en directo aquí en Conexión Aragón y veníamos, estábamos hablando del precio de las fiestas del verano y es que son muchas las cosas que hay que poner sobre papel y sacar cuentas. Verbenas, charanga, comidas, que ya veíamos y nos ha analizado nuestra compañera Teresa, pues cuál es el precio medio. Enseguida seguimos hablando con nuestro invitado y con Isabel, que tiene todos los datos, pero es que otro ámbito que nunca falta en las fiestas son esos eventos taurinos y para poder celebrarse es necesaria la presentación de la documentación obligada, obligatoria para la celebración de ellos. Vamos a saludar a esta hora de la tarde a Imanol Sánchez. Muy buenas tardes, Imanol. Muy buenas tardes. Bueno, tu empresa ahora mismo, la que estás gestionando, se dedica a todo este tipo de burocracia, toda que es necesaria para poder poner en marcha un festejo taurino. Eso es. Tenemos que tener en cuenta que antes de celebrar cualquier festejo taurino hay una serie de obligaciones burocráticas y legales que hay que cumplir para que en este caso el Gobierno de Aragón nos autorice a celebrar los festejos taurinos. Para que nos pidan esa autorización es necesario la presencia de numerosos profesionales que deben acreditar su profesionalidad mandando certificados, sellados, visados y firmados digitalmente para que le dé validez el equipo de funcionarios del Gobierno de Aragón y de esta manera poder celebrar los festejos taurinos de una manera segura y hay que recalcar que gracias a todo esto en Aragón estamos a la vanguardia en cuanto a seguridad en los festejos taurinos. Muy buenas tardes, Imanoel. Y precisamente hablando de Aragón, ¿cuáles son los festejos que más arraigo tienen aquí en nuestra tierra? Y también ¿cuáles son los más celebrados? Porque puede que no sean los mismos debido a presupuestos. Supongo que no costará lo mismo un festejo en la plaza que un encierro, por ejemplo. Eso es. Bueno, pues en Aragón tenemos varios tipos de tauromáquias, por así decirlo. Pues están los festejos mayores, que son los festejos taurinos reglados, como pueden ser corridas de toros no villadas o corridas de rejones, que más o menos en los últimos años se ha mantenido, bien por las directrices legales que hemos tenido, la que nos ha permitido hacer festejos mayores en plazas de toros portátiles y oscilan entre los 60 a lo largo del año. Sí es cierto que lo que emana del pueblo y que mayor auge tiene son los festejos taurinos populares, que en cosa de 12 o 13 años se han triplicado y que en el 2023 llegaron nada más y nada menos que la cifra de 2.814 festejos taurinos populares. Los festejos taurinos populares engloban un gran amigo, ¿no? De las tradicionales vaquillas, que son las vaquillas que podemos ver en la plaza de cualquier municipio aragonés o en sus calles, que es por, por así decirlo, el festejo por autónomasia que se celebra en todos los municipios aragoneses por, bueno, pues por su económica forma de realizarlo, ¿no? Luego ya podemos ir a otro tipo de festejos, como son los concursos de recortadores con anillas, concursos de recortadores con toros, concursos de roscaderos, concursos de toros embolados, toros de fuego, etcétera, etcétera. Y Manuel Sánchez, sin duda, de por delante un verano con muchos festejos taurinos populares, sobre todo en Aragón, de los que iremos dando buena cuenta. Muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que hoy ha sido un poco un tanto complicado. Gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, pues hemos hecho ya más o menos un repaso de todo lo que puede haber. Es verdad que según barrios, según zonas, hay unos festejos que entran, otros que no, pero la cuestión es que hay que sentarse y desglosar ese presupuesto que tenemos para sacarlo adelante. Sí, pues efectivamente, el presupuesto, como comentas, es que hay que desglosarlo, hay que, sobre todo, pensarlo mucho, porque es muy limitado. Y como ha dicho el compañero, pues hay que saber exactamente lo que sí y lo que no, porque el presupuesto es lo que es. Una de las opciones, de hecho, para ajustar, a lo mejor, es no alargar tanto los días de fiesta, como por ejemplo en vuestro caso, que podían haber sido nueve y sin embargo los habéis dejado en siete. Mejor un poquito menos de días, pero más intensos, ¿no? Efectivamente. La idea era hacerlo nueve días. Al final, por tema presupuesto, pues decidimos reducirlo y al final solamente lo hacemos siete días. Pero hacer los siete días intensos, que no nueve y mal, o sea, me doy así bien y que no me sale. Que estén bien los días, que estén bien formados, que tengan actividades para todos los públicos, que al final es lo importante, ¿no? Lo difícil tener a todos contentos, que lo hablábamos antes. Lo hablábamos antes. Y es más, también estábamos hablando hace tan solo unos instantes en la publicidad, precisamente, y lo decía ahora también Immanuel, ¿no? Hay que tener en cuenta, el presupuesto es importante, pero también está la burocracia que hay que seguir, porque, por ejemplo, nos decía, esta tarde salen los cabezudos, porque estamos ya en plenas fiestas. Parte importante también, la policía local tiene que cortar la calle para que puedan circular. Efectivamente. O sea, para cualquier mínima cosa hay que pedir un permiso al dominio público del Ayuntamiento de Zaragoza y ese dominio público se lo manda a policía, policía que lo autorice. Es una burocracia total con todo, pero es una burocracia, yo pienso que es necesaria, porque no podemos hacer lo que nos dé la gana, ¿verdad? Porque puede haber accidentes, puede haber cosas, entonces, ante todo, yo pienso que es la seguridad. La seguridad y que todo salga bien. Seguridad en todos y cada uno de los variados eventos que tenemos en unas fiestas. Y lo que hemos querido preguntar a los aragoneses es cuál es el momento favorito de las fiestas de su pueblo o de su barrio. Vamos a verlo. Las vaquillas, porque a mí las vaquillas me encantan. Fija, yo antes en mi pueblo de todo. Se iba más a lo que era la verbena, lo que era la música. No, yo me lo pasaba bomba, de la mañana a la noche sin parar. Y al otro día otra vez, con todas las primas que tenía de Yueca. Con todo el cuadrillo teníamos una peña, la peña de Van, y bien, lo pasábamos bien. El disco móvil y poco más, y tomar cervezas. O charangas, o yincanas, o cosas así en las que estamos todo el mundo en común. Las vaquillas, efectos taurinos, dependiendo qué taurino no me gusta, pero los conciertos también. En los barrios no me gustan mucho las charangas y el ruido, ¿no? Porque a veces son muy bulliciosas y no, y a ciertas horas mejor, prefiero descansar. Pues es que los hay para todos los gustos. Esto, la gente que las disfruta, pero ya para terminar, los responsables, los que las organizáis. ¿Qué es lo que más os gusta organizar o cuál es la sensación con la que salís después de todo el trabajo hecho? Pues a ver, en mi caso, por ejemplo, lo que más me gusta y lo que más me ilusión me hace son los cabezudos, porque llevo casi toda mi vida en este mundo de gigantes y cabezudos. Pero, por ejemplo, mi compañero Luis, lo que más le gusta son las noches. Entonces, nos juntamos X personas, X asolaciones, lo organizamos y para adelante. Complementáis. Y nos complementamos, exactamente. Bueno, pues Jesús, tan solo nos queda que desearos unas felices fiestas allí en la almohada, que las disfrutéis al máximo posible y que las vivamos todos juntos, claro que sí. Muchísimas gracias por venir hasta aquí. Gracias a vosotros.